El taller Convivencia Responsable y Solidaria en el Ciberespacio está destinado a alumnos de todas las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires y es una de las acciones del dispositivo de formación y acompañamiento del Plan Sarmiento BA. En este taller se busca articular contenidos curriculares específicos de primaria con las competencias de la educación digital. Tiene como objetivo guiar a los niños en una navegación responsable por el ciberespacio con miras a favorecer una convivencia en base al respeto. Habitualmente los chicos se refieren a Internet como el espacio virtual que se habita, se vive, se navega en donde las personas intercambian información, construyen conocimientos de manera individual o con otros se comunican, comparten, juegan. Es importante recordar que Internet es el ciberespacio y el ciberespacio es el principal escenario de encuentro de la cultura digital. La emergencia de nuevas prácticas relacionadas al desarrollo de esta cultura pone en evidencia la necesidad de formar a las nuevas generaciones en las competencias y destrezas que les permitan consolidarse como ciudadanos críticos y responsables, que sepan circular y decidir de modo apropiado según el contexto de interacción. Presentamos este taller pensado para alumnos de las escuelas primarias de la ciudad, cuya actividad se centra en torno a un videojuego. Este tiene dos versiones, una para primer ciclo y otra para segundo ciclo. Es importante que los equipos de conducción aseguren las condiciones para que todos los grados de la escuela realicen el taller. Los ejes centrales que articulan esta propuesta son los desafíos que propone el ciberespacio, cómo es la interacción con otros usuarios en entornos virtuales, qué tipo de vínculo se establece entre las actividades de la vida cotidiana en el mundo privado, íntimo y las más relacionadas con lo social, lo público. Y a su vez, cómo se resignifica la subjetividad teniendo en cuenta que el mundo físico y el mundo virtual conforman una realidad. Ingresando al espacio de formadores, se puede acceder a la guía para realizar el taller, donde se brinda orientaciones generales sobre la fundamentación pedagógica, el detalle de los distintos momentos del taller y la metodología propuesta para cada uno de ellos. La idea es una propuesta de trabajo en tres momentos. Primero, una introducción con el grupo de alumnos en general, con el objetivo de motivar y contextuar la propuesta. Segundo, un videojuego que puede ser recorrido en forma individual o en pequeños grupos. Y tercero, un cierre donde se proponen varias acciones para analizar y reflexionar sobre las decisiones tomadas por los alumnos al resolver cada uno de los desafíos. Cada momento es valioso para trabajar los objetivos propuestos para este taller. Por eso es importante leer previamente la guía del formador, donde se encuentran sugerencias para organizar todo el desarrollo, planificar las dinámicas de trabajo, organizando a los alumnos en los diferentes momentos. Trabajar con el grupo general, pequeños grupos, en forma individual. Es necesario combinar las instancias de reflexión con las prácticas, ya sea en forma individual o en forma grupal. Esto se propone como un posible abordaje para realizar el taller, pero se invita a cada docente a decidir la estrategia más apropiada según sus necesidades y expectativas en función del grupo escolar. Es fundamental el rol del docente y del facilitador porque son quienes intervienen pedagógicamente en el desarrollo del taller. Las sugerencias y orientaciones del docente funcionan como guías para acompañarlos en la toma de decisiones y en la apropiación crítica de los desafíos propuestos. Es fundamental cómo se introduce el tema y cómo se motiva a los alumnos a participar. Es importante que el intercambio de ideas sea fluido y esté relacionado con las características del grupo. En la guía al formador se sugieren varias preguntas orientadoras para que el docente y el formador seleccionen previamente. No obstante, pueden agregar las que consideren pertinentes. El objetivo es contextualizar la temática e invitar a la reflexión sobre las malas y buenas prácticas. Incluso se puede hacer referencia a alguna situación ocurrida en el aula o en la escuela relacionada con los desafíos del ciberespacio. Algunas de esas preguntas, ¿cuáles son sus actividades favoritas en la red? ¿Qué es la virtualidad? ¿En qué se diferencia comunicarnos cara a cara y utilizar internet? ¿Una persona puede hacerse pasar por otra en la web? ¿Hay personas que usan el correo o las redes sociales para agredir? Etcétera. Una vez que se realizó este intercambio inicial, se invitan a los alumnos a jugar. No es necesario anticipar cómo es el juego, cuáles son los personajes o qué hay que hacer. Simplemente, se los invita a los chicos a jugar. La tercera y última parte del taller es proponer una instancia de reflexión, donde el docente y el facilitador guían el recorrido y análisis de cada una de las situaciones problemáticas propuestas en el juego. Una opción posible es recorrer el juego con todo el grupo de alumnos, leer cada una de las situaciones problemáticas, analizar qué respuesta dio cada uno, qué mensaje tienen los personajes distractores, y el docente y el facilitador irán puntualizando las buenas prácticas. Por eso, como decíamos anteriormente, es imprescindible que primero tanto docente como facilitador resuelvan todo el juego para poder anticipar su intervención. También se pueden realizar otras dinámicas, como organizar a los alumnos en pequeños grupos, asignando una estación a cada uno para analizar y luego hacer una apuesta en común. Y una vez que ya se ha reflexionado, se pueden elaborar distintos materiales con los recursos disponibles en las netbooks. Para finalizar, se recuerdan los materiales obligatorios para desarrollar esta acción, el videojuego y la guía del formador, tanto en su versión para primer ciclo como para segundo ciclo. El videojuego puede descargarse desde la plataforma Integrar y desde el Campus Virtual de Educación Digital, mientras que la guía del formador, donde se explica detalladamente la dinámica del juego, está disponible en el Campus Virtual de Educación Digital en el espacio destinado a los formadores. Como marco de referencia, se sugiere leer el documento disponible en Integrar Seguridad en Internet. Este aborda algunas oportunidades y desafíos del ciberespacio, dando un marco teórico desde el cual intervenir como docente. Gracias. 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 Gracias.